Este es un grato homenaje para un humilde madero, con el que se han fabricado los instrumentos llaneros. Este es un grato homenaje para un humilde madero, con el que se han fabricado los instrumentos llaneros. Nací lejos de mis padres, y me crié muy descuidado, pues no nací en un vivero, con un terreno abonado. Fui creciendo poco a poco, hay poco a poco, pero nunca fui podado, por eso mi libertad, mi libertad ya me la me ha ganado. Cómo suena mi madero cuando es convertido en arpa, cuando es convertido en arpa, cómo suena mi madero. Cómo suena mi madero cuando es convertido en arpa, cuando es convertido en arpa, cómo suena mi madero. Era un día un artesano, quebrantó mi crecimiento Con el dolor que sentí, dividió todo mi cuerpo Ahora mi brazo es un cuatro, es un cuatro y mi tronco forma un arma Y otros pedazos de mí, verdad de mí, son dos camos de maracas Cómo suena mi madero cuando es convertido en cuatro Cómo suena mi madero Cómo suena mi madero cuando es convertido en cuatro Cómo suena mi madero Conocí la diversión, emparrando sabaneros Y supe del agua ardiente, del tabaco y de los pleitos Pues de roana me pusieron, ay me pusieron más abajo de un sombrero Y así terminó arrumada, en mil pedazos, la vida de este madero Cómo suena mi madero en manos del maraquero En manos del maraquero, cómo suena mi madero Cómo suena mi madero Cómo suena mi madero en un conjunto llanero En un conjunto llanero, cómo suena mi madero 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 Gracias por ver el video.